de san francisco dicho con su nombre señor el libro de manolejo habla un poco lo que está haciendo allí que está haciendo está allí cuando tiempo se muere usted haciendo que material usted utiliza que es eso que tiene en la mano como éste no hay a la cámara que es un cepillo como se hace ese cepillo todo es artesanal si usted va a vender esa esa batea cuánto qué peso tendría en el mercado un medio de son español que es un medio un millón y medio que es 150 a 150 mil pesos aquí tenemos otro idioma otro dialecto cuánto tiempo se muera un día no me pensaba la batería que para que para los ejes se llama mora y aquí a donde se consigue el amor es muy lejos arriba y arriba interesantes vamos a mirar si seguí observando lo que el señor está aquí es para lijarla o que va a quedar lista la lija está allá después de eso sigue otro proceso si señor tiene papel de lija para lijarla para lijarla así mismo como el oro se consigue mucho grito por acá un poquito quien lo ha acabado que cree usted que lo ha acabado y ustedes lo hacen artesanalmente muchas gracias exactamente minería amigable con el medio ambiente artesanal todo vea así como el señor aquí está haciendo su batea para ir a sacar oro y